Y bueno, como a esta hora ya os habréis enterado de que Kylian Mbappé ha sido nombrado mejor jugador del mundo en el Globe Soccer Awards y lógicamente es un título que añade a su incipiente palmarés, lo cierto es que también habréis escuchado lo que ha dicho y que ha causado bastante controversia pero que yo creo que no deberíamos sacarle más punta. Resulta que Kylian Mbappé ha recogido el premio y se le ha ocurrido dar las gracias al PSG por haber confiado en él durante estos últimos 5 años. Y pregunto yo, ¿qué problema hay con esto? Es decir, es que no debería haber ningún problema teniendo en cuenta que el propio jugador ha reconocido mil veces que le debe mucho al PSG, lo cual es cierto, o sea, no es ninguna mentira. Daos cuenta de que Kylian Mbappé pegó el salto del Mónaco a un PSG que le ha servido de trampolín y que, si me apuráis, le ha servido para rematar ahora en un mes su fichaje por el Real Madrid. O sea, que él se ha agradecido quiere decir que es una gran persona, que es un gran profesional, pero no quiere decir que ya no vaya a venir al Real Madrid. De verdad, por favor, no saquemos punta de determinadas cosas donde no las hay. Es que todavía me encuentro gente, incluso gente que me manda mensajes diciendo, mira lo que ha dicho Mbappé y tal y cual. Tranquilos, tranquilos, pero si es que no hay conflicto de ningún tipo en este sentido. Es que Kylian Mbappé está siendo una persona correcta, educada, cortés. ¿Me entendéis? Ya está, ya está, nada más. O sea, está simplemente agradeciendo al que es todavía su equipo lo que ha hecho por él, igual que lo que él le ha dado al PSG en retorno, en recambio. ¿Me entendéis? Pero que no, de verdad, no os hagáis mala sangre con esto, que no pasa absolutamente nada.